Y a partir de aquí ya empezamos a describir los programas y subvenciones que tiene la Dirección General. La siguiente diapositiva explica lo que tenemos un servicio de asesoramiento gratuito que atiende de manera online o presencial. Os tenéis que registrar en la página web para solicitar la cita si queréis participar en ese plan de asesoramiento en el que se ofrece desde información sobre nuestras ayudas. Si eres un emprendedor que no tiene una idea de negocio pero quiere emprender de alguna manera puede venir a informarse. A informarse no solamente de las ayudas sino de que tenemos un servicio para elaborarte un plan de empresa si lo necesitas o guiarte. Si tienes una idea ya preconcebida y quieres ponerla en marcha puedes venir con tu plan de empresa para que te asesoremos si es viable o no viable, si necesita alguna modificación o no. Tenemos una red de puntos PAE, puntos de atención al emprendedor desde el cual te puedes dar de alta tanto como autónomo como en el IAE. Es decir que tú desde nuestro servicio de asesoramiento puedes venir con una idea de negocio y salir con una empresa montada de manera gratuita. Los servicios PAE los tenemos desde finales del año 2019 y desde finales de este año 2019 hemos dado 206 altas, 160 autónomos y 46 sociedades de responsabilidad limitada. Si eres un emprendedor con una empresa ya montada y tienes alguna cuestión en relación con necesitas asesoramiento sobre tu negocio porque te quieres expandir, porque quieres llevar a cabo cualquier modificación que necesites, tenemos un servicio de mentoring también gratuito. Y por último tenemos el programa SOS Empresa, que es un programa dirigido a la atención temprana a empresas en dificultades, a autónomos, a emprendedores que tengan alguna dificultad en el desarrollo del negocio. Y en lo que consiste este programa es que vosotros nos lo pedís a nosotros como Comunidad de Madrid, os hacemos un diagnóstico previo de la situación de tu negocio o empresa y os derivamos a mentores especializados o asesores especializados en temas ya concretos en los que necesitéis ese tipo de asesoramiento. Desde el inicio de este programa, 736 autónomos y pymes han acudido a este servicio que lleva en activo desde el año 2018. En la siguiente diapositiva tenemos un programa de formación dirigido a emprendedores, también gratuito. Os tenéis que registrar en nuestra página web para acceder a él. En estos momentos, dadas las circunstancias, son todos con carácter online. También, aparte de este programa de emprendedores que tiene cursos, que son como paquetes de cursos orientados a la creación de empresa, hay también cursos sobre emprendimiento colectivo, la economía social. Si te quieres constituir como una cooperativa, pues este tipo de cursos dan píldoras informativas de cómo hacerlo. Cursos sobre la gestión empresarial y comercial y también una serie de paquetes de cursos sobre las habilidades emprendedoras y la responsabilidad social. Pero aparte de estos cursos que están empaquetados y hay una licitación, tenemos unas empresas que colaboran con nosotros, bueno, colaboran, tienen un contrato con nosotros para hacerlo. Luego nosotros, atendiendo las necesidades concretas de los emprendedores, hacemos webinarios como este que estamos haciendo ahora, pero especializados en temas concretos de emprendedores. Como, por ejemplo, hemos dado cómo llevar las cuentas de tu negocio, cómo posicionarte en web, cómo utilizar herramientas en las circunstancias actuales para vender online, etc. Es decir, que tenemos, aparte de este conjunto de cursos, algunos que sacamos con carácter puntual y que están pensados para atender a necesidades concretas de los emprendedores. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí. Pasamos ya al conjunto de subvenciones que tenemos en la Dirección General. Esta es una… La tarifa plana, ampliación de la tarifa plana, es una de las ayudas estructurales de la Dirección General. Lleva desde el año 2016 y no creo que se ve afectada por ningún cambio político, con lo cual podéis contar con ella para todo lo que queda del año 21 y 22 y sucesivos. La tarifa plana es una de las ayudas de la Dirección General más conocidas. Está dirigida a aquellos emprendedores que inician su actividad como autónomos, nuevas altas en el régimen especial de trabajadores autónomos, que ejercen su actividad en la Comunidad de Madrid y que vienen de beneficiarse de la tarifa plana estatal. Esta ayuda bonifica las cuotas a la Seguridad Social. En la Comunidad de Madrid damos un adelanto de esas cuotas a la Seguridad Social una vez que el expediente se tramita como favorable. Acordaos que hay que solicitarla, se solicita, no es automático. Aunque te estés beneficiando de la tarifa plana estatal, tienes que solicitarla a la Comunidad de Madrid para que te la conceda. Y esta ayuda lo que hace es que para ese nuevo autónomo, en el segundo año de vida, cuando le recoge la Comunidad de Madrid, solamente tenga que pagar a las cuotas de la Seguridad Social 50 euros de su bolsillo. Como os decía, desde 2016, 37.748 autónomos madrileños se han beneficiado de esta ayuda. Pasamos a la siguiente. Las ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia es otra de las estructurales de la casa, que no se va a ver afectada por cambios políticos ni por cambios de consejería, etc. Es una ayuda que también va dirigida a… Perdón, que también va dirigida a… Perdón. A Modena, estoy en… Te llamo en un segundo. Vale, gracias. Ahora. Perdona, era la directora. Bueno, pues va dirigida a nuevos autónomos, pero la filosofía de esta ayuda es recoger a nuevos autónomos que vienen del desempleo y que quieren darse de alta como autónomos para montar un negocio. No subvenciona cuotas a la Seguridad Social, como el caso anterior, sino que esta ayuda lo que subvenciona son los gastos en los que incurre un nuevo emprendedor para montar un negocio, hasta el 80% de los gastos. Se subvencionan tanto gastos corrientes como gastos en inversión. La cuantía de la subvención máxima con carácter general puede ser… Bueno, ah, bueno, importante. Has de incurrir en un mínimo de 1.000 euros para que puedas acceder a la subvención. Y, como decía, la cuantía máxima de la subvención con carácter general será de 2.500 euros para gastos corrientes y de hasta 1.500 euros para gastos de inmovilización material e inmaterial, es decir, inversión. Deciros que ahora mismo estamos trabajando en un cambio normativo de esta ayuda y el cambio fundamental va a ser que las cuantías se permutan. Se va a subvencionar más la inversión que los gastos corrientes. Es decir, que los 2.500 euros van a ir a inversión y los 1.500 a gastos corrientes. Pero ahora mismo la que está vigente es la que os estoy contando. Se está tramitando ese cambio normativo, pero tiene que ir a Consejo de Gobierno y con la situación actual se demorará un poquito más de lo que pensábamos. Pasamos a la siguiente. Programa Impulsa en dificultades. Esto es lo que teníamos pensado hasta ahora, pero esta ayuda está supeditada a los presupuestos que se van a aprobar para el año 2021. Ahora mismo los presupuestos con los que cuenta la Dirección General de Autónomos son los prorrogados del año 2019, con lo cual esta ayuda está totalmente afectada por la situación actual. ¿Por qué? Porque los presupuestos no se aprobarán hasta que no haya unas elecciones y haya un equipo que capitanee este tipo de cosas. O sea, lo que llevamos a la Dirección General de Autónomos y el presupuesto se paraliza. Entonces, lo que teníamos pensado hacer, lo cuento, pero no sé si va a tener validez de aquí a unos meses. No me importa volver a venir y contaros lo que va a pasar con esta ayuda. Pero lo que se había planteado para el nuevo Impulsa del año 2021 es una ayuda dirigida a personas que se encuentren en alta en el régimen general de autónomos o en la Mutualidad de Previsión Social Alternativa, que hayan estado al menos 120 días del año inmediatamente superior en situación de alta. Y los requisitos para acceder a esta ayuda son que el periodo que va desde el 1 de enero del año 2021 hasta el momento de la solicitud, en comparación con el mismo periodo del año 2019, se haya tenido una pérdida en la facturación de al menos un 50%. Otro requisito también que pedíamos es que estén en alta durante 12 meses en el régimen o bien en la Mutualidad de Previsión Social o en el RETA y la cuantía de las subvenciones son de 5.000 euros. El año pasado fueron de 3.200, este año se sube a 5.000 euros. La idea era dar una inyección económica a aquellos emprendedores que más lo necesiten. Teniendo en cuenta la situación actual. Pero, como os digo, ahora mismo esto que os cuento se paraliza porque estaba supeditado ese cambio normativo a una aprobación de presupuestos que ahora mismo se para por las circunstancias actuales. Pasamos a la siguiente diapositiva, porfa. Abono de cuotas a la subvención social continúa. Es una de las estables de la Dirección General. Se subvencionan también cuotas a la Seguridad Social. La filosofía de esta ayuda es ayudar a aquellos autónomos o a aquellas personas que vienen del desempleo y que se dan de alta bien por el régimen general o bien por el régimen de autónomos para constituirse como un autónomo independiente o como un autónomo o una persona que va por el régimen general y se constituye o se incorpora en una cooperativa o sociedad laboral. Si el alta es por el régimen de autónomos, se subvenciona como máximo el 50% de la base mínima de cotización y, si el alta es en el régimen general, se subvenciona hasta el 100% de lo cotizado a cargo de los trabajadores según la norma vigente en el momento actual. La siguiente diapositiva, por favor. Programa Reemprende, otro que es estable en la Dirección General y que no está afectado por cambios. El objetivo de esta ayuda es ayudar a aquellos autónomos que ya han emprendido, pero por cualquiera que sea la causa, han encontrado alguna dificultad en su trayectoria profesional y han agotado el cese de los autónomos, el paro de los autónomos, el cese de actividad. Si esto ha ocurrido, puedes acudir a esta ayuda que te subvenciona, te da una ayuda económica de hasta 420 euros durante los seis meses posteriores al agotamiento de ese cese de actividad. Cese de actividad, no prestación extraordinaria por cese de actividad, es decir, el paro de los autónomos. Y tiene una segunda fase que si el emprendedor decide volver a emprender, tiene una ayuda económica durante los 12 meses iniciales al darse nuevamente de alta como autónomos. Es decir, es como una tarifa plana en la siguiente fase si decides emprender. Siguiente diapositiva, por favor. Hasta aquí son las ayudas dirigidas a emprendedores individuales. Ahora pasaríamos a las ayudas que tenemos dirigidas a la economía social, cooperativas, y también ayudas dirigidas a la responsabilidad social y conciliación. Para aquellos de vosotros que penséis en constituiros como una cooperativa, tenemos las ayudas al fomento de la economía social, que realmente son cuatro líneas de ayudas, cuya filosofía es apoyar la creación de nuevas cooperativas, sociedades laborales y o empresas de inserción laboral. Y subvenciona los gastos iniciales para esa constitución. Una segunda línea que apoya al servicio de asesoramiento de las asociaciones de autónomos y de la economía social, que mediante esta línea se subvenciona parte de esos gastos derivados de la contratación de esa asesoría. Una tercera línea que financia la inversión necesaria para la creación de la cooperativa o sociedad laboral. Y, por último, una cuarta línea de subvención que lo que hace es apoyar es la incorporación de socios a empresas de economía social, bien sean cooperativas o sociedades laborales. Y, por último, la última ayuda vigente y que tiene carácter estructural serían las ayudas a la responsabilidad social y conciliación, que son dos líneas de ayudas. La primera es la de responsabilidad social, que lo que subvenciona es la implantación de la responsabilidad social en los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Y, después, la línea de conciliación laboral, que tiene incentivos económicos para el fomento de teletrabajo en la pequeña y mediana empresa, que son ayudas de hasta 2.500 euros por trabajador con un acuerdo para poder teletrabajar. Y, después, esta última pata que se aprobó a final del año pasado son ayudas a la inversión por teletrabajo. Dado las circunstancias en las que estamos ahora mismo inmersos, se detectó una necesidad de ayudar a pequeñas empresas que, por las circunstancias, sus trabajadores se tuvieron que ir a teletrabajar y se da hasta 2.500 euros a la empresa por gastos incurridos en compra de equipos, de hardware, de software, es decir, inversión, para que sus trabajadores puedan teletrabajar. Por último, deciros que todo lo tenéis disponible en nuestra web, que es la última diapositiva. Toda la información que os acabo de contar y posiblemente mala la tenéis disponible en la web, que desde la web podéis acceder a solicitar online nuestras ayudas y que os invito a que la visitéis porque hay veces que os sorprende, o sea, que hay más de lo que pensáis, de lo que se puede pensar. No sé si podemos acceder desde aquí a este sitio web o lo puedo compartir yo para enseñaros que se puede solicitar una ayuda online. A ver, un segundito, Esther. aquí te ayudo un segundo. Aquí estamos, Esther, ¿lo ves? Vale, sí, te metes un poquito más abajo que viene ayudas destacadas. Por ejemplo, la tarifa plana, pinche en tarifa plana, ampliación de tarifa plana. Vale, pues es lo que os decía. Aquí cuentan un poco lo que yo os acabo de contar, pero lo que sí que os quiero hacer hincapié es aquí abajo, pulsa aquí para acceder a toda la información de la ayuda. Pincha ahí. Ahí no se conecta. Sí, un segundito que es que es un sitio no seguro, pero entro. Ahora. Vale. Bueno, pues aquí tienes un poco el resumen de los requisitos de la ayuda y tal, pero donde pone tramitar, ¿lo ves, Elena? Tramitar. Ahí está la solicitud, ¿no? Ahí está la solicitud y si estáis dado de alta en note, es decir, tenéis certificado digital que es requisito obligatorio para poder gestionar estas ayudas, la podéis cumplimentar y mandarla a registro desde casa. Que yo creo que eso es algo que muchos de vosotros no sabéis y es bastante cómodo y útil. Y podéis hacer un seguimiento de cómo está el estado de vuestras ayudas en Carpeta Ciudadana. Si ponéis en el buscador Carpeta Ciudadana os tenéis que logar, daros de alta para poder acceder o con vuestro certificado digital accedéis directamente y desde ahí podéis hacer un seguimiento de vuestro expediente. De si está... Bueno, no solamente de un expediente con la... En este caso la Administración de la Comunidad de Madrid, también con los ayuntamientos y con la Administración Central del Estado. Y esto es algo que siempre cuento porque yo creo que hay mucha gente que lo desconoce y que realmente es útil para vosotros, que no tengáis que estaros desplazando a... Pues en este caso a la sede de la Comunidad de Madrid para explicarnos, para preguntarnos la situación de vuestro expediente porque lo podéis hacer desde casa. Después también comentaros que tenemos un buzón que se llama Empréndelo a donde no... Luego si queréis... Elena os lo paso para que lo difundáis donde podéis preguntarnos pues dudas que tenéis que tenéis con... No sé, con cuál... Pues sobre alguna ayuda o... No sé, es para atención a los emprendedores y que atendemos si no es al día pues con bastante agilidad. Estupendo. Bueno, pues ha quedado bastante claro la verdad todos los servicios y las ayudas de la Comunidad de Madrid son bastantes más de las que conocíamos la verdad pero tenemos alguna pregunta no sé si puedes ir respondiéndolas Esther. Tenemos a Alberto Sánchez Urien Alberto si quieres desactívate el micro y haz las dos preguntas a Esther directamente o las leo yo lo que prefieras. Sí, hola Esther ¿cómo estás? Hola Alberto. Dos cosas que me han llamado la atención de la presentación sería nos has comentado que se otorgaron 38.000 ayudas y pico el año pasado a autónomos y pues un poquito entiendo ahora que he visto el resto de la presentación que esas ayudas que estaba preguntando cuáles eran y cómo se habían otorgado son estas que acabas de un poquito de... Y mi segunda pregunta era si dentro de los servicios ofrecéis algún tipo de asesoría fiscal que se pueda ofrecer a autónomos. Dentro del servicio de mentoring puedes encontrar asesoría fiscal. De acuerdo. para solicitarlo tienes que logarte en esa web que nos ha enseñado Elena que es la nuestra tienes que pedir digamos una cita y para el servicio de mentoring en este caso te derivan a una red de expertos que nosotros tenemos en la Comunidad de Madrid para temas más concretos como por ejemplo tu caso. De acuerdo, sí, porque yo trabajo con un gestor pero algunas de las cosas a las que me enfrento requieren un poquito más de asesoría especializada especialmente en la parte fiscal y por eso era preguntarse que algún tipo de ayuda de ese tipo. Sí, pregúntalo porque es un servicio gratuito como os había dicho antes o sea que no pierdes nada por hacer la consulta. Muy bien, muchas gracias. Nada. A ti Alberto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que no la habéis dejado por aquí por el chat pero se la podéis hacer directamente a Esther ya que está aquí con nosotros a aprovechar que Mónica del Valle ha levantado la mano Mónica ¿querías preguntar algo? Hola, buenos días. Bueno, soy Patricia hermana de Mónica que estamos con... Ya os veo. Patricia. Hay una ayuda que habéis comentado que era en 2015 más 1.500 euros La de conseguir la de ayudas a gastos por montar un negocio ¿no? Eso es. Pero ese es el total ponía que era el 80% no es el 80% de... Claro, ese es el máximo el máximo se menciona hasta el 80% depende de... Claro, si teniendo un mínimo de gasto de 1.000 euros depende claro si si has incurrido en más del no sé en más de 1.000 euros pues evidentemente no es el 80% un matemático es hasta el 80% contando con esos con... no sé si es con los 1.000 es que no sé cómo está hecho el cálculo y esa es la que como te decía va a cambiar va a cambiar y lo de los 2.000 más es el máximo que se da que posiblemente no siempre se otorga el máximo de la subvención porque depende de las facturas y ahora mismo la condición de entrada es que vengas directamente de haber estado en una oficina de... haber estado inscrito en una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid antes de montar tu negocio de todas las maneras Mónica yo te aconsejo que si estás pensando en montar un negocio como autónoma antes de hacerlo te pongas en contacto con algún asesor de la Comunidad de Madrid para que te oriente bien cuál es la ayuda que deberías pedir porque si pides una en este caso la tarifa plana y esta ayuda son compatibles podrías pedir ambas dos pero tienes que tener muy claros muy claros los requisitos y eso yo sí que os recomiendo que antes de pedir una ayuda sobre todo si vais a dar los de alta como autónomos por primera vez os asesoréis os asesoréis y tengáis muy claras las cosas y acordaos que el servicio de asesoramiento de la Comunidad de Madrid es totalmente gratuito y está puesto precisamente para eso Vale hay que registrarse ¿no? primero en la web En la oficina de empleo si estás pensando en esta sí tienes que estar antes registrado en la oficina de empleo es decir tienes que venir en una situación de desempleo Sí vale Muchas gracias Nada De todas las maneras estemos nosotros también en dinamiza moral bueno yo soy la técnico de empleo pero emprendimiento lo lleva mi compañero Víctor y también ya sabéis que podéis pedir una cita con Víctor y luego vamos a nivel de la Comunidad de Madrid pues lo que os ha comentado Esther pero bueno ya veo que las conocidas yo es que ni me he presentado porque creo que os conozco a todos pero ya sabéis que dirigimos el área de empleo y comercio y desarrollo local del ayuntamiento y cualquier duda que tengáis también ofrecemos este tipo de orientaciones ha levantado la mano Coralia Coralia ábrete el micro cuando quieras Sí nada solo hola Esther preguntaros yo creo que pero igual esto Elena y Víctor lo saben mejor los PAE que has comentado antes que hacían el asesoramiento incluso tramitaban el alta de autónomos y demás el que nos correspondería a Moral que sería en Villalba nos facilitarían ahí toda la información ahora mismo la he intentado contactar con ellos pero ahora mismo es imposible Maribel si quieres yo te paso su contacto y pides una cita va con cita previa sí el más cercano está en Collado Villalba que nos corresponda a nosotros por municipio vale gracias te me la apunto Coralia y te lo paso vale el punto PAE ¿Tenéis alguna otra pregunta? Rafael ¿Rafa? Sí hola Esther mira yo te quería hacer una una pregunta el programa este reemprende has hablado de un par de cosas yo dejé de ser autónomo en enero de 2020 había estado tres años y pico y que ya sabes si podría pedir la ayuda de cese de actividad con carácter retroactivo por un lado y por otro ¿Tú te has beneficiado del cese de actividad? ¿Has cobrado el paro de otro? Es que ese es el problema de esta ayuda que es muy restrictiva porque has tenido que haber cotizado para haber cobrado tu cese de actividad cese de actividad es como el paro de una persona que está en el régimen general si no te has beneficiado de eso es que te lo digo porque es una de las ayudas que tenemos pensado modificar porque son muy pocos los que la solicitan porque es muy restrictiva y mirando los datos que publica el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cese de actividad de la Comunidad de Madrid lo pide muy poca gente muy poca gente cese de actividad es el paro de los autónomos pero has tenido que cotizar antes para haber tenido ese paro y es un problema que estamos detectando que tenemos una ayuda ahí que queremos ayudar a los que quieren reemprender pero que es restrictiva es restrictiva las condiciones de acceso a la ayuda entonces está bien que me lo preguntes porque siempre que lo contamos nos pregunta gente que quiere volver a reemprender y tiene y le interesaría tener ese respaldo económico pero no se ajusta a las necesidades que realmente nos estáis planteando y es por ello por lo que nos estamos planteando modificarla porque el cese de actividad realmente se benefician muy pocos autónomos de él porque tienes que haber hecho como en el régimen general haber cotizado para tenerlo encima es más bajo lo que percibes que el paro de uno del régimen general y si miras los datos que se publican es que realmente hay muy pocos que lo soliciten de verdad que se beneficien del cese de actividad entonces creo que nos ajusta a lo que tú me planteas esa ayuda vale y otra cosa para volver a emprender yo ya te he contado que eso que fui autónomo entonces no tendría la tarifa plana pero me podría acoger a esto de los 200 euros al mes ¿no? de descuento pero es que la tarifa plana como no lleva solamente un año sin estar en alta no te vas a beneficiar ni de la estatal ni de la autonómica porque tiene que haber pasado un poco más de tiempo ¿cuánto tiempo? lo modificaron en el estatuto de trabajador autónomo y creo que lo último eran tres años pero no estoy 100% segura era de cinco y lo pasaron a tres es que ahora mismo tú estás no entrarías en esa en la otra de bonificación de cuotas tampoco entraría bueno ¿tú vienes del desempleo? no no si te apuntas claro vengo del desempleo claro yo pero tienes desempleo significa estar a punto de venir de una oficina de empleo claro en términos efectos de estas ayer significa haber estado inscrito en una oficina de empleo vale pues claro puedes optar por esa alternativa te apuntas a una oficina de empleo pero esto te pido que o bien te asesores con Elena y con Víctor o con el asesoramiento de la Comunidad de Madrid porque tienes que venir del desempleo para optar desempleo quiere decir inscrito en una oficina de empleo para optar a la ayuda de la bonificación de cuotas en la seguridad social que es parecida a una tarifa plana y de esas sí te podrías beneficiar yo llevo inscrito desde febrero de 2020 desde el año pasado vale pues optarías a esa tu alternativa de ayuda de respaldo económico vía subvención sería bonificación de cuotas es que no veo otra posibilidad vale vale y también optarías a la de a la que por la que me preguntaba Mónica y Patricia que es la de ayudas a la constitución de autónomos que también vienes de una oficina del desempleo y y y te ayudaría económicamente en la puesta en marcha de tu negocio y son compatibles las dos vale pues muchas gracias Esther nada a ti no sé si alguien más tiene por aquí alguna pregunta que tenemos por aquí a a Juan Potorreal que Juan tú tienes si no estoy equivocada tienes una asesoría no Juan Buenas Buenas Sí efectivamente yo tengo una asesoría y bueno quería ver un poco esta nueva implementación de las ayudas que vayan a ver porque lógicamente a nosotros nos llegan tanto empresas nuevas como autónomos que se van a convertir en empresas quieren ver ese tipo de de ayudas que que necesitan y lógicamente pues necesito estar actualizado para para saber qué se está cociendo de dicha otra manera para poder ir planteando las las soluciones que nos vayan ocurriendo pues muy bien pues bienvenido Juan muchas gracias por estar aquí con nosotros me alegro hace tiempo ya que nos conocemos muy bien Víctor ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? bien 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 me alegro igual un saludo yo no te conocía bueno te conocía por linkedin pero no nos habíamos puesto cara así que mira siempre hay un evento donde la verdad que sí además tengo que actualizar la foto que está un poco desactualizada bueno pues a ver quién más quiere participar ya creo que Paula Nevares nos está comentando algo también por el chat Paula no yo lo único que comentaba era que como había dicho Esther antes que la tarifa plana eran 50 euros nada si no te cambiamos cobrando perdona perdona Paula que te interrumpa la tarifa plana hace que el autónomo tenga que pagar como cuotas a la seguridad social solamente 50 euros de su bolsillo pero realmente la ayuda consiste en la de la Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid te paga un adelanto te adelanta las 12 cuotas de la seguridad social en su base mínima de cotización entonces no te subvenciona el 100% pero te subvenciona de tal manera que tú solamente tengas que aportar de tu bolsillo 50 euros al mes ¿vale? esa es la idea de la ayuda vale vale pero si te hace un adelanto o sea la ayuda es yo no voy a la seguridad social y le pago tus cuotas no te doy a ti el dinero te lo adelanto sí, sí lo sabía lo que pasa es que como pensaba que era igual a lo que a la tarifa que o sea digamos que la que la adelanto hasta los 50 euros como antes a nivel estatal la tarifa plana era 50 euros y ha subido a 60 ya lo sé lo sé entonces y ahora y ahora digo eso que ahora a mí me está cobrando 68 lo digo claro si realmente perdona Esther y Paula disculpa realmente esa tarifa plana de 50 euros en efecto se modificó a 60 euros sobre la base mínima como dice Esther vale o sea que son 60 y el complemento que hace la Comunidad de Madrid la ampliación de esa tarifa plana hasta los 24 meses lo hacen en un pago posterior entre el mes 12 y el 15 en dos pagos de unos 500 y 800 euros por la diferencia entre la base mínima perdón de la cuota mínima unos 290 euros hasta esos 60 euros realmente esos conceptos de 50 y 60 euros se van modificando porque lo que te dice la norma es que es un 80% de reducción sobre lo que resultaría de aplicar sobre la base mínima que es lo que pasa que si las bases de año en año van aumentando pues lo que eran 50 ahora ya se han convertido en 60 y puede ser que en tu caso sea 68 por alguna peculiaridad de ATP de tu epígrafe o porque no estés justo justo por la mínima justo por tienes el tramo 1 eres un poco el este técnico y en efecto es que la normativa como está comentando tiene el año 2007 una serie de cambios constantes y como muy bien dice también Juan o estás actualizado o cuesta 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 pillarle la onda así que genial vale listo gracias gracias Alberto tienes otra pregunta ¿verdad? pues te damos paso sí más que nada es un apunte que quiero hacer un poquito con el tema de las ayudas en base a mi experiencia más que nada para Esther como autónomo un poquito de los desafíos a los que yo me he encontrado que es precisamente para intentar conseguir alguna ayuda la primera inicial que es esta ayuda por inversión en inmovilizado material etcétera etcétera que son 2.500 1.500 euros esa ayuda yo no la he conseguido estoy en mi segundo año de autónomo llevo año y medio de autónomo desde el primer día con todas las facturas presentadas a mi gestor para que él me ayudase con este papeleo porque yo con los trámites es algo que básicamente hablé con él y le dije yo no quiero estar metido con ningún trámite con la administración porque a mí me frustra mucho no tengo paciencia pues tú estás más acostumbrado a ello yo me voy a ver loco y me voy a tirar 8 horas haciendo clics por internet para algo que una persona que lo sabe hacer va a hacerlo en 15 minutos entonces esto se ha delegado a mi contable y entre pitos y flautas no se presentaron los papeles y yo no he conseguido esas ayudas para las cuales yo arranqué invirtiendo fuerte contando con ese dinero o sea yo hice todo pensando que voy a comprar esto voy a hacer lo otro sabiendo que o contando con una devolución de 4.000 euros eventualmente por esta subvención no la he conseguido es una gran frustración mía que tengo por esto con la consecuente pelea con el gestor por no haber conseguido esta ayuda porque yo me he gastado dinero en mi caso más de 12.000 euros totalmente comprensible mi actividad y entonces pues os quería comentar un poquito que como autónomo o persona normal a lo mejor mi experiencia no sé si la de los demás compañeros compañeras aquí el acceso a estas ayudas como persona normal como autónomo que estás haciendo 200.000 actividades que estás arrancando tu negocio que estás haciendo marketing que estás haciendo gestión contabilidad ventas etcétera etcétera el dedicarte tiempo a entrar en la administración con todos esos formularios conseguir estas ayudas que necesitamos además porque están ahí pero no conseguimos llegar a ellas porque es tan complejo llegar a ellas para nosotros desde conseguir un certificado digital que todo el mundo habla del certificado digital vas a intentar conseguir uno y es una odisea o por lo menos para mí lo ha sido conseguir un certificado digital que no tengo todavía porque tengo que ir físicamente al ayuntamiento que en nuestro caso es Manzanares el Real a conseguirlo pidiendo la cita en fin cosas que son sencillas la otra es sacarte el famoso DNI electrónico para el cual hay que ir a una comisaría de policía desplazarte ir pedir cita o no pedirla que no lo sé porque no lo si me permites Alberto soy Víctor si me permites y entendiendo tu cansancio que yo llevo como 10-12 años asesorando a emprendedores entiendo esto y en efecto la administración sabe que a veces es los trámites tediosa que este lo sabe de sobra o cualquiera y nos lo transmitís todos desde todos los foros y de verdad estamos trabajando en una administración totalmente digital y que pida lo mínimo posible a los interesados y también sabemos somos muy conscientes que en el caso vuestro de los autónomos que os come el día a día el llevar vuestros negocios que recurrís aún no teniendo a un gestor para aún no teniendo dinero para pagarlo acudís a un gestor para quitarle todo este papel y la verdad es que eso es algo que cada vez que le decís tomo nota porque tenemos que trabajar en ello es que es una asignatura pendiente por parte de la administración con independencia de esto perdona con independencia de esto sobre sobre el caso puntual tuyo Alberto y ahí por ejemplo tenéis a Juan que él tiene una asesoría para mí fundamental cuando contratéis con una gestoría uno no contratar con la primera pedir tres presupuestos y estar con cada uno de ellos yo cualquiera con el que he trabajado asesorando siempre se lo pongo un poco de tareas puedo recomendar alguna que más o menos sé que puede funcionar bien pero siempre oye pide tres presupuestos y tal dos siempre que tengas seguro de responsabilidad civil porque eso que te ha pasado a ti en este caso y con independencia del trámite de la administración es desde luego un fallo en el trabajo de este gestor si él tiene el compromiso tú lo has pagado la tarifa y se la pasa el plazo en este caso no es que defienda la administración o no es que el problema está en que ese gestor desde luego ha operativizado mal y me puedo imaginar el mosqueo que tienes porque no es la primera persona que conozco como plenar de gestor yo mismo en la organización en la que trabajo a veces pues tenemos este tipo de cosas entonces confianza es importante y un tercer elemento a veces yo creo que también entendiendo que tenemos que estar a nuestro negocio por supuesto vamos no hay cosa que más veces diga yo eso que a los autónomos o a mí mismo como líder de un par de proyectos que llevo de gente contratada o sea que hablo desde la experiencia de llevar una organización de 30 personas o de otra línea que tenemos de otras 5 personas contratadas y saber que hay que llegar a fin de mes a pagar 30 nóminas te lo aseguro sí que es verdad que a veces nos hace falta entender un poco cómo es el Estado es decir la estructura del Estado y aunque sea un trámite tedioso no puede alguien validarnos un certificado digital un DNI electrónico sin comprobar nuestra presencia identitaria es decir es un funcionario el que está otorgado o un policía en este caso también el cuerpo de seguridad del Estado el que va a decir oiga en efecto yo soy quien por la situación por el puesto que tengo para validar que usted es quien viene del DNI pero desde luego hay que seguir mejorando en esos trámites sí, sí desde luego y salen ayudas yo tengo gente yo tengo bastantes de los que estéis aquí creo que ninguno porque estamos en marcha ellos pero vamos que le han concedido la ayuda desde luego con los tiempos de la administración a año y medio vista pero 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 se les ha concedido sí añadir que en época de pandemia creo que está ya firme googlear en la fábrica de moneda y timbre que es una de las emisoras de certificados digitales y también Canberfirma que es otra de las emisoras porque creo que se puede tramitar online online y yo estoy en reuniones al respecto y creo que que era un hecho si la primera vez sí o sí tienes que ir a que te decetiquen identidad por lo tanto como le pasaría a Alberto es muy posible que la primera identidad certificadora que haya en Sierra en la zona pueda ser el Ayuntamiento de Manzanares también suelen ser siempre seguridad social y agencias tributarias pero luego también están ayuntamientos es verdad que en la pandemia se intentó agilizar pero si es la primera vez que solicitas tiene que haber un funcionario que dé el visto bueno presencialmente para confirmar chequear DNI con solicitud las renovaciones sí se pueden hacer online por lo menos hasta donde yo he visto creo que Juan también te ha pasado por experiencia esto cuando tramitáis a terceros sí, efectivamente nosotros además que cuando hacemos la firma electrónica lo tenemos subcontratado con una empresa que lo hace o sea nosotros facilitamos que ese empresario o ese autónomo no tenga que ir presencialmente la primera vez y nosotros sí lo facilitamos sabiendo un poco la circunstancia como muy bien dice Alberto que es más habitual de lo que podemos pensar la gente es bastante habitual esa situación y por eso nosotros decidimos en vez de delegar y decir al autónomo no, vete ahí y hazlo nosotros conseguimos esta empresa que lo hace y de una semana para otra lo tiene Alberto querías decir algo perdona bueno para reforzar lo que dice Juan en mi caso en particular yo como persona que no me gusta meterme en este tipo de trámites yo pagaría ese servicio sin ningún problema tengo necesidad A, B, C y D cuánto cuesta toma tercerizado házmelo tú a mí yo pago por ese servicio ahora por ejemplo se me había olvidado comentar estoy también con mi gestor intentando conseguir la subvención de autónomo del segundo año delegado con él todavía no la tengo y es otra frustración porque yo llevo yo estoy en el sector de agencias de viaje he facturado cero euros en 2020 cero euros en 2021 mis clientes vienen de extranjero o sea no está viniendo nadie no puedo hacer marketing porque pues hay una pandemia para qué hago marketing si la gente no puede venir estoy atado de manos y desesperado porque me siguen entrando todos los meses los cargos el gestor que estoy pagando la cuota de autónomos y estoy ya empezando a estar ahogadito porque lo único que hago es soltar dinero y no facturo entonces pues todo el tema de ayudas en mi caso en particular no por mi sector en mi segmento de actividad ahogado pensando en cerrar obviamente porque pues no veo las salidas quizás quizás Alberto y entendíote totalmente porque claro pues estamos rodeados de personas que se encuentran en la misma situación dada la crisis quizás es el momento de suspender durante un tiempo la cotización y el gestor si le ha preguntado él debería haberte dicho oye pues vamos a parar tres o cuatro meses estamos pendientes del paquete de ayudas que se publique que uno de los sectores al que afecta es a vosotros al tuyo pero claro hay que terminar de leer la normativa cómo sale y en qué plazas pero sí sí se entiende totalmente vamos más que nada transmitir un poquito a Esther la frustración un poquito de nosotros Alberto además tus compañeros de una asociación de tu sector vino a hablar con nosotros con la directora general y conmigo y de hecho una modificación del impulso se metió solamente pensando en vuestro sector en vuestro sector y el sector de ocio infantil que también está súper mal y que también ha venido a hablar con nosotros incluso con la presidenta de la comunidad de Madrid y que nos han pedido ayudas directas al sector pero la filosofía que hasta ahora se ha tenido en la dirección general es no sectorizar o dar ayudas por sector sino ayudas generales y a lo mejor ajustar esa ayuda general un poco para que se beneficien por encima entre más gente de sectores totalmente perjudicados y de tu sector la semana pasada estuvimos reunidos con ellos y nos dijeron que están lo que tú no sabes cuánto ahora mismo fatal una situación bastante dramática entonces no lo sé esperemos que ese impulso termine saliendo son 5.000 euros de ayuda directa afectados en la comparación con el primer periodo de este año con el mismo periodo del año 2019 nos lo pidió tu sector y ayudas y una reducción en la facturación de al menos el 50% creo que ahí podíais pillar una tajada importante pero claro tiene que haber aprobado un presupuesto y el presupuesto en la comunidad de Madrid es limitado bueno en la comunidad de Madrid en el estado en un ayuntamiento siempre son limitados pero bueno ya lo veremos en cuanto salga yo lo comunico a Elena Víctor al ayuntamiento de Moralzarzar para que os lo hagan llegar vamos eso no no os quepa duda fenomenal gracias Esther pues que habría Javi Agua creo que quería hablar levantó la mano pero no sé si si la ha retirado o si sigue teniendo la pregunta sí hola buenas soy Javier soy el hermano de Mario Aguado ajá y mi situación es un tanto particular yo estoy bueno primero muchas gracias gracias por por esto y por dejar un ese agente que no es de Moralzarzar yo estoy actualmente viviendo en Barcelona y me ha salido la oportunidad de iniciar algo en Madrid y la pregunta es desde mi situación de desempleado en Barcelona creo que habéis dicho que no puedo acceder a ninguna de las ayudas iniciando el proyecto en Madrid sí no 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 la situación de desempleado no no implica que tengas que estar en una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid no para optar las ayudas solamente de la Comunidad de Madrid solamente se pide que desarrolles tu actividad en la Comunidad de Madrid con lo cual yo a priori veo que entras en cualquiera sí lo que se te va a pedir es un mes de antigüedad corregirme si no Juan o Esther pero es un mes de antigüedad como periodo de carencia en una oficina de empleo inscrita pero el segundo requisito es que sea la actividad como muy bien dice Esther en la Comunidad de Madrid la actividad bueno eso es lo que había entendido tengo que estar inscrito en una oficina inscrito en una oficina de empleo no 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 inscrito tu antigüedad en una oficina de empleo puede ser en cualquier territorio de España pero que la actividad la actividad que desarrolles se desarrolle desde Madrid o con impacto en Madrid ¿no Esther? recordar la normativa habré que revisarla ahora pero es eso vale perfecto y lo otro es como estas ayudas que habéis dicho de 1500 y 2000 euros es como inversión inicial pero hay que hacerlas antes de darse de autónomo o sea son para gastos antes de ser autónomo o se pueden hay un plazo en el que tú te das de alta la de constitución de trabajador por cuenta propia que justo he tenido que salir un momento si es esta a la que os referíais son gastos tres meses antes dos después vale tres meses antes del alta en la agencia tributaria en Hacienda y dos meses después y de los gastos de esos cinco meses está tipificado hasta la letra no recuerdo P hay muchas opciones a las que vamos a poder justificar pues vamos a poder presentar las facturas de por esos por esas por esos tips gastos en la descripción currido gracias me salía la palabra en inglés por esos objetivos disculpad vale por esos gastos y la presentación así de memoria creo que es a partir del tercer mes vale sí sí eso está muy bien que lo puntualices Víctor porque eso es una de las cosas por la que la gente se queda sin la ayuda porque es muy restrictiva en ese sentido la nueva norma esa que os he estado comentando que no está vigente ahora mismo lo que está vigente es lo que se acaba de decir Víctor se va a flexibilizar porque ese es un poco un poco jaleo además muy bien valorado por parte de la administración Esther porque hay que jugar si tú capitalizas la prestación por desempleo estamos allá hablando de que el paro que tenga una persona o la prestación por desempleo que tenga una persona pueda utilizarla para montar su negocio si tú presentas facturas a una creo recordar que la incompatibilidad de ayudas y subvenciones no te permite presentarla a la de la Comunidad de Madrid es decir si capitalizas el paro y presentas facturas para justificar que has pagado el arrendamiento de un local por ejemplo tres meses esas facturas no puedes utilizarlas también para presentar el ayuda a la Comunidad de Madrid bueno ese es exactamente el caso estoy haciendo básicamente un calendario de cuándo tengo que acercar para poder perfecto así trabajo y me doy cuenta que no puedo acceder a ninguna básicamente habrá que verlo pero así es como trabajo yo en el asesoramiento a emprendedores es decir cogemos un calendario desde seis meses atrás que me vaya a dar el alta no sé que sea como ya muy inmediato tres meses atrás estiramos el calendario a unos 15 meses vale y en una hoja a un ladito que voy a presentar la capitalización a otra hoja que voy a presentar las ayudas con los sumatorios les quitamos los IVAs y vamos viendo en qué mes tengo que hacer cada proceso oye pues las facturas de estos cinco meses guardar y presentar en tal fecha y te lo pones en la agenda y esta otra ayuda por aquí es que el trabajo previo antes de emprender es brutal o sea es fundamental porque como vayamos rápido y mal asesorados desde el principio claro nos comen los demonios esto es como cuando tú en la inversión de tu negocio no tienes en cuenta una provisión de fondos hasta que ingresos y gastos se crucen pues es que el dinero que necesitamos para arrancar un negocio no son los tres mil o seis mil o diez mil o veinte mil o cincuenta mil de cada uno según el negocio si eres un freelance a lo mejor son mil euritos es que es el dinero que necesitas también hasta que el negocio dé beneficio suficiente sé que es duro pero es que es así la vida del empresario es que no queda otra entonces eso por ejemplo también es un fallo habitual el trabajo previo es fundamental y en los webinars la gente que estéis de los webinars de emprendimiento es algo que yo creo que os he insistido ya varias veces o los que habéis hecho talleres conmigo trabajo previo y un poquito mejor más despacio y escalando que de golpe mejor y Javi si tienes cualquier duda si quieres a través de Dinamiza oye aunque sea de Barcelona yo me presto personalmente no te preocupes me presto personalmente a echarte una manilla si necesitas Javi ahora os dejo mi correo por aquí muchas gracias Víctor gracias por la aclaración Deni y Javi a ti estar aquí con nosotros pues si tenéis alguna otra pregunta si no pues bueno vamos a ir terminando aunque es un poquito antes de lo que teníamos previsto pero sabemos que Esther además está hasta arriba recibiendo llamadas y de todo así que estoy un poco que te quiero liberar no sé si la presentación que me has pasado para compartirla la paso a PDF y se la puedo compartir con todos sí sin problema claro estupendo y luego me pasas también el buzón de empréndelo sí ahora mismo porque si no se me va a olvidar vale sí para todas las personas que se han inscrito y doy fe que funciona que se responde por parte del buzón de empréndelo doy fe doy fe bueno pues gracias si tenéis alguna pregunta Vicky que me dan ganas de emprender que muchísimas gracias que espero que todo se solucione como tú has dicho con todas las ayudas que hay pendientes que habían muchas buenas ideas y que seguirán seguro y que te llamaremos para más eventos porque me ha parecido súper interesante claro que se contan con nosotros y a todos los asistentes adelante que contáis con Víctor aquí en Moral que Esther nos puede ayudar y Elena que deciros y buen fin de semana a todos muchas gracias igualmente muchas gracias a todos y gracias al Ayuntamiento de Moral Zarzal por esta iniciativa y ya sabéis que lo que necesitéis muy bien muchas gracias pues muchas gracias a ti Esther gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina